CANCIÓN ÚLTIMA Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza.